Desde el municipio de Tlalpujagua, el Semanario Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados a lo largo de la semana. Aquí, la información. Para el municipio es de suma importancia la participación de los jóvenes en los eventos culturales, toda vez que estos son esenciales para lograr una formación integral del ser humano. Recalcó el Edith Tlalpujaguense Ramón Emiliano García Rebollo en el marco del 24º Festival de la Mariposa Monarca. Durante la inauguración de la Escuela Municipal de Música y la exposición pictórica Sublime Inocencia, el alcalde puntualizó Queremos lograr que las nuevas generaciones destaquen, que se conviertan en músicos, que sean para Tlalpujagua un orgullo. Posteriormente, el titular del Ejecutivo Municipal se trasladó a la comunidad de Palo Bonito para realizar la entrega de la ampliación de la red de agua potable y cisterna tanque, que beneficiará a más de 150 personas. En presencia de José Carmen Pérez y Alfonso Jacobo Hernández, presidente y tesorero del Comité de Obra, respectivamente, Ramón Emiliano García, exhortó a la ciudadanía a involucrarse en las actividades que forman parte del desarrollo de la comunidad, pero también a aprovechar y cuidar los recursos, en este caso el agua, toda vez que es una tarea de todos. Informó para el Semanario Evolución Oscar Villeda.